Pierdo todo para encontrarme a mi mismo, el que me cuida no duerme, incomprendido moriré, pero fiel a mi Renacer no siempre trae consigo mejorar, a veces solo me regresan a los mismos malos hábitos que me mataron aquella vez El sarcasmo con el que me comunico, es invisible a los pendejos, nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir Me mama romper putos límites, malditos retos, cuando comí todos comimos, cuando perdí, perdí solo nunca olvidaré eso Vi como se alejaban cuando las cosas bien no me salían y eso no lo olvido Perra Peter es una puta, sirveme mi tonelada de suerte, culera que tengo un chingo de hambre Que el éxito me lo gané por mi, no por fama ni por dinero, es que tuve que seguir adelante Cuando se trata de defenderme el nieto se va a la mierda Ya no justifico acciones, eres lo que haces, perdona errores, no las putas fracciones Vivo la vida cada día como si este fuera el último de mi existir Porque sé que algún día lo será Pierdo todo para encontrarme a mí mismo El que me cuida no duerme Incomprendido moriré Pero fiel a mí Pierdo todo para encontrarme a mí mismo El que me cuida no duerme Incomprendido moriré Pero fiel a mí Pero fiel a mí